Pues buenos días mi racita pesquera, pues bienvenidos, aquí les dejo una recopilación de videos que son de salidas de pesca en las que solo consigo una o dos capturitas y las junto todas y hago un solo video. Ya también les voy a empezar a dejar exploración de playas en las que pues no he capturado nada, pero están muy chidos los lugares así como que pues si no están chidos para pescar, están chidos para ir de allá de playa, ahí se los dejo. Pues buenos días mi racita pescaminosa, pues bienvenidos a una jornadilla más de pesca, hoy estamos aquí otra vez en el espigón de la Peñita de Jaltemba, vamos a calar una pinche cuerdilla de 1.4 libras a ver cómo nos va, a ver si hay unos toritos así chidos para probarla. Una hora más o menos y después nos vamos a ir a los venados allá al punto parguero a agarrar unos buenos maranguanas, entonces armo equipo y útalo. Y pues empezamos, trae un señuelillo de 2 gramos, más o menos los colores que les gustan a estos toritos canijos de aquí, amarillo o naranjita, vamos a ver. Ay, ahí venía uno pero no se pegó, al tercer tiro, y ahí vienen con otros que no sé qué andan peleando con él, es un charalito, pero ay, pero es los que andamos buscando con este señuelito. Vientos, se pone bueno esto, ahora sí, otro charalín, no se prenden bien, ok, pero ahí están, ya los vi, ya los vi, por allá andan, allá andan el puño del torito. Ahora sí, traigo mi primer charal. Por estos venimos, por puro charalín, tranquilo, charalito, tranquilo. Ay, camlón, veanlo más, este charalín, pero por estos venimos, pura micropesca hoy. Bueno, primer captura, vale camlón, a nadar, primer captura como de 4 que se me han soltado. Luego otro, segunda captura. Puro charalito. Pero acuérdense, estamos en la micropesca, línea de 1.4 libras y lourde, creo que pesa un gramo y medio o dos gramos. Por aquí les va a aparecer el peso ahorita en la pesita. Vean nomás este charalito. ¡Vale camlón, a nadar! ¡Ey, ey, ey! Se vino para la piedra. ¡Ay, están bien babositos estos! Bueno, seguimos. Acá los ando agarrando a este lado. ¡Ay! Traía otro, pero se me soltó aquí. Venía con su grupo de compitas. Vamos a ver si nos traemos un mal tiro. Ahorita voy a empezar a cambiar de colores, a ver si hay algún otro que les atraiga. Pero aquí ya sabemos que es amarillo o naranja. Bueno, mis compis, ya no hubo más. Ya le calé con varios colores de señuelos. Estaban muy prendidos, pero ya se apagaron. Agarré uno grandecito, pero me atronó la línea. Y pues ya se va a cumplir la hora. Faltan siete minutillos. Así que pues, vamos a ir a explorar un punto nuevo. Una piedra que vi ahí en lo de Marcos. Y si vamos a ver si se puede pescar o no. Y si no, pues nos vamos a ir al punto parguero. Claro que ahí ya queda muy cerca al punto parguero. Así que pues, ahorita los veo allá. Y bueno, bros, llegamos a puerto. Todo eso lo que quiero explorar. Allá, atrasito de aquella piedra. Tirar por ahí a ver si agarramos algún animalito. Ya vieron allá, estaba bueno, estaba bien bueno. Pero como que empezó a haber cambio de marea, no hubo nada. Vamos a ver aquí cómo nos va. Se ve chido, se ve tranquilo. El punto parguero va a estar bien bueno, así como veo la marea. Pero hay que explorar también aquí. Qué chida, envidura, eh. Aquí hay una playita. Y pues llegamos al punto. Pero así así como que para tirarnos no se ve bueno. A ver si hubiera todo un poquito más baja la marea. Habíamos podido pasar por ahí, para qué lado. Pero pues bueno, nomás era venir a ver, venir a explorar. A ver, al punto maranguanero. Aquí nomás va a ver un poco de la... Y de las plantas que crecen aquí en el cerrito. Pues llegamos, mis bros. Vamos al siguiente punto. A ver cómo nos va. Se ve muy bien la marea, eh. Está haciendo airecito, pero está haciendo un calorón sabroso. Vámonos. Está bajita la marea. Pero pues nos vamos a ir hasta el maranguanero número 2. Donde hay sombrita. Son las... Y es 15. Así que... Así que... Ahorita los veo allá. Estuvo bravo el oleaje de la noche, eh. Como ayer. Siempre hay arena aquí en todo esto. Y pues bueno, empezamos con vidrio flying. Para no variar y no perder la costumbre. Ay, ni ataque ni nada. Arrimar a aquel lado y si no, pues nos vamos a ir al punto número 1. Pues nos vamos a ir para allá. Al parguero número 1. A ver si ya agarramos, aunque sea, unas dos capturitas. Si no, pues se va a ir a capturas únicas las micropescas de allá de... De acá de... De la Peñita de Jaltemba. Pues mientras hago mi descanso, voy a agarrar una botanita de... De melón con manzanita picada. Está haciendo mucho calor, pero... El agua está fría, eh. Ya no tarda en dar el cambio. A ponerse tibia. Esas aguas de este lado son... Son tibias en... En el verano. Ahorita los veo allá en el... Un toparguero número 1. Bueno, pues aquí despedimos este videíto. Ya llegaron nada más dos microcapturas. Aquí hubo unos cuantos piquecillos. También lo intenté con el microceñuelo. No se prendieron. Este... No le hicieron mucho caso los parguitos ni las maranguanitas. Entonces, pues... Ahí se va este videíto para capturas únicas. Y yo ahí los veo en el próximo spot. Pues, ¿qué pasó a mi recita pesquera? Pues bienvenidos a una jornadilla más de pesca. Estamos otra vez aquí en una playita. Que está cerca de una otra playa que es famosa, que está muy bonita. Que se llama Palito Verde. Ya he venido aquí, nunca he sacado nada. Pero he venido pocas veces. Entonces, hoy estamos ya en la tarde. Vamos a pescar hasta que la luz del sol nos deje. Como ven está un poquito nublado. Hay mucho viento. Y está la marea alta. El otro día pasé caminando por todo esto. Otra vez que vine. Todo eso era playa y pasé caminando por allá. Ahorita voy a ver dónde me deja tirar. A ver si me deja tirar por alguno de estos puntos por aquí. A ver si agarramos algo. Paneo de dónde estoy, para que vean. Pues sí, como en el término del cerrito, en la pura bajada del cerro. Entonces, armo equipo y los veo. Se ve chido hoy, eh. A María Altita me gusta, me agrada. Creo que voy a poner una rapalita a ver si nos traemos algo. Pues vamos a ver qué traemos en el menú. Vamos a lanzar este. A ver qué onda. A ver qué nos trae. Pues empezamos. Vamos a pescar con este. A ver qué nos trae. Sí, nos trae un parguín o algo. Está el vientecito algo fuerte. Ahorita nos voy a hacer aquellas piedras de allá. A ver si nos agarramos algo. Pues un ataque. Ya peinamos todo esto. Vamos a seguir para allá. A ver si tenemos un parguín o maranguán aquí de algo. Y si no, pues ahorita voy a cambiar de señal. Le voy a poner una pluma, una vidria. Como un, este, como un jigsito, un plastiquito. Ay. A ver, no traigo los zapatos para caminar en el, para andar en el agua. Qué curioso rebota aquí el agua. Mira que está aquí abajo, ahí, ahí en medio de estas dos piedras hay otra piedra. Y hace un canal ahí chido. Ahí me atacó el otro día una, un parguillo. Vamos a, vamos a cucar a ver si hay. Bueno, llegamos a estas rocas a ver qué onda. A ver si anda algo por aquí. No parece. Pues nariz, nariz. Ya llevamos media hora. Bueno, no es cierto. Porque fueron como 10 minutos de la bajadota caminando. 10 o 15. Entonces, voy a ir ahí a ver si se puede dar la vuelta ahí en esa puntita. Y pues a tirar en esto a ver qué onda. Miren cuánta conchita de. Ah, hijo. Aquí sí truena hasta acá la olita. Y nos vamos a asomar a ver qué hay. Si no me llega una bola ahorita. Hasta aquellas piedras de aquel lado es donde yo llego a un puño de piedras. Que es ahí la playa de la Manzanilla. Que también, eh, en estas rocas como que son... Nunca había habido nada. Ni allá, ni aquí. Bueno, yo no he agarrado nada, pues. Estoy salado en este lado. Pero pues estamos explorando. Y este es el chiste, ¿no? Andar explorando puntos chidos. Caminar un ratito, ejercitarte. Ya sacas un pescadito para la diversión. En lo que estaba de chismoso con ustedes, agarré algo. Está chiquito, eh. Creo que es un parguito. Míralo, ahí está. Miren acá, Maranguanilla. Que se venga la ola. ¿Qué quieres de esconder de mí? Bueno, una capturita. Con mis vidrias fly maranguaneras. Apenas estaba de chismoso que aquí no sacaban al y que bla, bla, bla. Y oriqueando así que se pega este parguito. Gracias, parguín. Ya me hiciste el día. Ya me hiciste la tarde de pesca. ¡Ale, camion, a nadar! Ahí va, feliz y coleteando el canijo. Y bueno, parece que encontré un punto parguero. A ver, vamos viendo si fue casualidad o aquí andan escondidos estos canijos. Bueno, mis compis, ya estoy aquí del otro lado. Pues no, no hay suerte. También allá, al parecer, nada interesante. Y pues ya no he tenido ataques ni nada. Entonces, si cuando vaya manejando todavía hay luz, Guajor llego ahí a la cruz de Guanacaste, ahí a la entrada de la marina, a hacer unos tiros. Y pues bueno, ya hay luz, veo en el próximo spot. Pues que pues mi racita pescaminosa, pues bienvenidos a una aventurilla más de pesca y vamos a ir a explorar ahora un punto. Se llama Parito Verde. Esta es una carretera antigua que la desaparecieron a propósito. Ya sabrán pa' qué. Todo este lado de acá es playa. Han sido unas playitas que están por aquí, que tengo añales, que no vengo pues desde que cerraron esta carretera. Por allá tiene uno que dejar los vehículos. No sé si alcanzan a ver, ahí han los vehículos estacionados. Y irse caminando. Vamos a ver cómo nos va, es una exploración. Esperemos agarrar unas capturillas. Una sola caña, un solo carrete. Pesca ultralight. Ahorita los veo y les voy filmando por el camino los paisajes. Hagan el animalero, las chachalacas. Como pueden ver mis bros, estos son los montículos del asfalto que antes conformaba la carretera. Aquí era la única carretera que había hacia Punta de Mita. Esta es la que está allá por Sayulita. Hicieron la nueva, cerraron esta y vean. Y acá pues está el playón, en este lado. Por aquí me acuerdo que había dos puntos para bajar. Uno le decíamos el kilómetro 4 y otro está más para allá, una playa muy bonita. Esa playa no puedo, ¿cómo se llama? Se llama que se llama Destiladeras. O se llamaba Destiladeras hace muchos años. Ah, sí llegué a ir varias veces ahí. El día de playa estaba muy chido. Arena blanca, playón chingón, oleaje muy tranquilo. Vamos a ir a una playa que se llama Palito Verde. Voy a ver si la encuentro. Vamos a agarrar por este camino que baja hacia la playa. De hecho, creo que es la entrada a lo que le decíamos nosotros antes del kilómetro 4. Se ve que es muy concurrido por aquí, ¿eh? Pero porque pues el camino, y antes era un caminillo nomás, una brecha para que pasara uno. Pero ahora está grande, como que sí pasan algunos vehículos. Vean nomás la majestuosidad. Qué buenas piedras. Ay, no me acuerdo si el punto al que bajamos era de este lado o de este. Ya se divide el camino en dos, pero creo que es este de acá. Creo que es este de acá, la que yo ando buscando. Vamos a ir primero allá abajo, aquel punto primero, porque está igual piedregón como este. Y si no, ya no vamos a venir aquí. Ya nomás, qué buenas piedras. A lo mejor hay algunos buenos esparguitos o maranguanas. Ahí era nomás. Transparente, que está bonito. Todo eso está bien chido. Ahorita vamos a bajar por allá, pero primero vamos a ir acá. A este lado. A ver qué onda. Y la verdad es que iba a explorar otra playa. Iba allá rumbo a... Se llama El Monteón. Creo que se llama Punta Raza o Playa Raza. A donde iba ahí nunca he ido. Pero pues ya ven. De los olvidos. Se me olvidó la billetera. Y pues no traía ni licencia de conducir. Me tuve que regresar ya cuando llevaba como... Veinte minutos de carretera. ¡Chale! Mi amada, por tonto. ¿Por qué se me olvidó? Oye. Está buena la bajada. Se llama que acá de este lado no sé a dónde vayamos. Ese puerto. A ver si es de qué lado la playa, creo. De aquí por allí, si te vas por todas esas piedras para allá, llegas a la manzanilla. Ahí a la cruz de Guanacaste. No estamos muy lejos. Estamos 200, 300 metros cuando mucho. Ah, pues aquí también se ve bien interesantote. Nada más, qué chido. Pues voy a pegar, voy a armar equipo, voy a poner carrete, voy a poner una mosquiri de esas multiespecies a ver si nos trae algo. Armo equipo y los veo. Vean nada más qué marea tan chida. Está tranquilo, me va a dejar pescar chido un buen ratito. Dejen el armo aquí. Ahorita nos ponemos a pescar todo esto de aquí para allá y si no, nos vamos a ir del otro lado a la otra playa que les comenté también de una vez a explorarla. Son las 9.12, unas 2 horas, 2 horas y media, así que como entre 11.30 y 12, nos estamos retirando. Vamos a ver qué hay en el menú. A ver, ah, pues sí está. Está bueno el menú. Hay una, hay otra. Vamos a ver. Ándale, este menú está mejor. Vamos a poner esta a ver qué onda. ¿Qué tal se hizo? ¿Qué se le pegó? ¿Qué es eso, señor? Oh. O esta. Vamos a pegar esa a ver qué onda. Y si no, después esta. ¿Qué más traemos? Ay, el otro de mosca se me olvidó. Ah, no, acá está. Bueno, aquí traemos pura micro, micro mosca. Ok. Tramemos esto, pues. Y bueno, vamos a buscar lugar. A ver si no está muy resbaloso por aquí. Esta piedra se me hace buena. Esta piedra se me hace buena. Vamos a ir a este lado a explorar este pedazo y luego después allá. También la quiero ir riscos a ver qué onda. Llegamos. Llegamos. Voy a arrimarme ahí. Tener cuidado porque hay unas piedras que están bien resbalosas y otras que no. Creo que esta piedra está chida. Bueno, no, miren, me puedo bajar. Pues mis parruguitos hay aquí atorados. Estamos viendo. Estoy curioso, no, no, ni que me sigan pequeños ni nada. Vamos a ir a aquella estructura de piedras de allá. Aquí no hubo suerte, nomás me han seguido. Hay un pez, no sé qué sea, si sea una trompetilla, un agujoncillo. Pero no ataca, nomás sigue y ve la pluma. Vamos a firmar las estructuras de piedra de aquí. Pues sigue igual, la tendencia igual, puros agujoncillos que siguen pero no atacan. Lo locura es que, bueno, ya ahorita por aquel punto salía un puñojo de, creo que eran parruguitos o toritos, pero muy chiquitos. ¡Tatatatatata! Pero están bien chiquitos, no se alcanzan a ensartar en el anzuelo. Ay, voy a estar haciendo un calorón y bueno, no es nuevo, no, andan olas de calor ahorita. Estuvo a México azotándonos. Entonces, miren, aquí ya para la vuelta está un punto hasta el que llego yo de piedras a descansar cuando me vengo allá desde la cruz de Guanacaste. Caminando hasta acá, voy a tirar aquí en este punto un poco, a ver si hay suerte. Aquí en estas piedritas, a ver si me trae una maranguanita, un parguillo. Pues bueno, nomás hubo un ataque, estoy seguro que era un maranguan, no, 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 no. Le seguí insistiendo pero ya no, ya no este, ya no me tiró. A veces cuando me pasa así, le sigo pasando el señuelo ahí por donde veo que atacan, por la piedra más o menos donde veo que atacan. Y se lo sigo pasando y pum, se prenden a los dos, tres pasones, pero este, este canino ya no quiso nada. Ay, güey, está haciendo mucho calor. Bueno, pues ya casi tenemos aquí la hora, o menos, ya no sé ni qué hora llegué. Me voy allá al otro punto, pero primero me refresco un poco. Ah, aquí está pegando un airecito bien chido. Está bueno el calor, eh, muy bueno. Uf, voy a tomar agua y descansar un poco del sol. Entonces, yo ahorita los veo allá, en el otro punto, en el primero que vimos, vamos a ir a explorarlo también. Y a lo mejor también los voy más para allá, a la otra playa que les digo que se llama Destiladeras, a ver si podemos bajar por allá. Hay otro punto chido, de una vez, ya que andamos por aquí. Pues vamos pues, a ver si podemos bajar. No, la neta sí se ve muy empinado y muy culero, eh. Mejor me voy a la otra playa. Sí, no, así está muy inclinado, sí. Hoy que puedo traer hasta guantes para las manos, para agarrarme allá de la tierra y todo. Vamos por allá, por la otra playa. Por allá vamos a poder pasar a un punto de piedras. Y a una playa que está bien perro. Bien chido. Es por allá donde se ve la piedra salida. A ver si llegamos caminando. De todo esto, pónganse truchas ahorita en esta temporada de calor, ganijos. Andan en un lugar, aunque no haya sol, que está muy caluroso. O en el sol, trabajando, chambeando, divirtiéndose. Haciendo ejercicio, lo que sea. Cuídense, güeyes. No les voy a dar un golpe de calor. Está muy... Como ven, ahí están las indicaciones. Playa Palito Verde. 100 metros. Ahí veo una bajada. Bueno, nada más les voy a grabar. A ver si algún día quieren venir a la playa Palito Verde. Sepan más o menos por dónde. Ya llegando a este punto, ya no está tan dificultoso. Miren, ahí está la reja esa. Ahí bueno, está la reja. Y ahí está el paso, miren. Donde les decía que se vea la reja, aquí está el paso. Y al parecer puedes llegar en vehículo. Va a ser de aquel lado la entrada con vehículo. Con bike o el moto de acá. Está perro, este día chido en la bicicletilla. Vienes y pedaleas un rato. Es nomás el bajadón. Para subirlo. Pero bueno, hemos llegado. La verdad no sé si este sea el punto que les digo. Creo que no. Creo que está más para allá. Pero... No sé, ahorita vamos a ver. Pues ya está la... Que traen ahorita de famosa playa Palito Verde. Y como les comentaba, no es aquí el punto que les decía. Si está más para allá, pero... Me dice el chavo, un chavo que está aquí que sí caminando son como 40 minutos. Entonces pues está... Está cabrón. Mejor todavía que traiga la bicla. Si nos lanzamos hasta allá. Primer lance, a ver qué anda. Vamos a ir hasta allá, hasta la punta. Hasta donde se ven aquellos dos pelícanos. Bueno, enfrente de la piedra esa. Que está toda blanca por excremento de pelícano. Hacia acá, hacia frente. A la vueltita, a ver qué se ve. Mucha conchita. Ya le los espanté. Estaban tan a gusto. I'm sorry. No es culpa. Ahora me hicieron pinche asustarlos, pero... Aquí esta piedra. Brilla bien cura con el sol hacia aquel lado. Vean cómo brilla. Como si tuviera polvito de oro. Y de aquí para allá, oscura. El juego de luz que hace el sol en ellas está chido. Es como que esta es una piedra y por encima le cayó esto como lava. No sé qué sea esta otra piedra así porosa. Sabe mucho para estas playas. Un tiro aquí. Un tiro ahí. En medio de esas dos piedras. ¡Ah! Me salió mal. Ya me dieron ganas de andar de montañero. Vamos a ir allá arriba. Según yo, no quiero andar escalando mucho ni nada. Porque no me quiero cansar. Porque va a estar buena la subida. Está bien infinada la subida para acá. Va a estar bueno el camino de regreso. Y no quisiera cansarme mucho, pero... Pues, hay que aprovechar la explorada de una vez. ¡Ah! A este lado nunca me había metido. El punto que yo les digo, No, no sé, es más para allá. Creo que es hasta aquella punta de allá. El otro donde les decía. ¡Guau! Vamos a ver si podemos bajar para hacer unos tiros aquí. No, pues, por ahí se puede, pero... Pero no. Sí, sí se puede bajar. Punto riesgoso, pero se puede. Pero mejor no. Ah, no, mejor. ¿Dónde llegué? Por aquí, por abajo, por acá. Ya se clavaron allá en la lancha. Allá está otra. Parece que están picando aquí, ¿eh? ¿Dónde podemos avanzar? Hacer unos tiros. No, aquí nada. Se ven ni que sigan el señuelo. Nada. Entonces, ya nada más hacemos esos tiros. Yo creo que ya emprendemos la retirada. Son las 10.30. Así que, pues, la exploración estuvo buena. Obtuve información interesante. Y ahora aquí ya vi el camino. Ya sé que puedo llegar en bike hasta la otra playa que les digo que antes iba. Entonces, los veo allá. Pues, bueno, ya estamos aquí al otro lado. Parece que no, no nos va a dejar pasar para allá. Entonces, voy a hacer unos tirillos aquí. Bueno, no sé si se puede, pero... La verdad es que ya me siento fatigado. Se ve a falta la caminadona de regreso. Bueno, no está tan lejos. Son como... Pero creo que es un medio kilómetro menos. Se hace un rato en esta sombrita. A ver si no hace el miadero aquí. Ah, no es cierto, no. Ya me hubiera llegado el olor. Pues, nada. Ni ataques ni nada. Ya llegó otro yatecito. Bueno, otra lanchita. Acá, veis que traen turistas acá. A la party. Está bonito aquí, eh. Está bonito para un día de playa. Nomás si te tienes que traer tu toldito. Porque no hay mucha sombra. Ay, güey, estoy... Y el pinche... Fatigado. Está en el sol. Está pegando bien gacho. Y... Pues 10.38. Se acabó la exploración. Pues bueno, mis bros. Este videíto aquí se acaba con esta postalita. Allá viendo dos lanchitas. El mar. Una playa bien tranquila. Ya todo bien perrón. Paz. Los veo en el próximo spot. Bueno, les había dicho mar tranquilo. Pues no. Entonces, si ahorita se empezó a poner así. Porque no estaba haciendo liaje. Tan bravo hace... Dos, tres minutos que les dije. Pero pues empezamos la jornadilla. A ver qué onda. Está buena la marea. Está altita. Así que... Igual y hay suerte. Nos empezamos nuestra caminata. Hasta allá. Hasta las estructuras de allá. Los espigoncitos aquellos de piedra. A ver si... Que nos hallamos. Siempre hay pura lisa ahí. Que ni ataca ni nada. Pero... Vamos a ver qué hay. Primera estructura de piedras. Ahora... Como está la marea alta. Está sumergida. Vamos a tirar. A ver si nos traemos algo por ahí. Y ahí un... Un parguito que ande... Por ahí. Perdido. O atacando. Está la marea. Ya de repente se pone bien tranquila. Como albercota. Y luego de repente ya este... Se pone bien bravo. Pero bien bravo. Se avienta unas 6, 7 o'las bien bravas. Ya tuve ataques. O sea, unos toritos ahí. Nomás que estaban pequeños. No. No se alcanzaron a... A pegar en el anzuelo. No, nomás como se está acumulando esta... Esta cosa no sé si sea alga. No es un día sargazo. Pero ya está pudiendo aquí. Huele pego el canijo. Un montón de moscas y de todo ahí. Ya llegamos al farito. Ahorita vamos a ir a experimentar para allá. Dos que tres pegues. Anda un tortugón aquí. Pero tortugón así. Grande el canijo. A ver si sale ahorita y lo alcanzamos a filmar. Ahora está bien raro la marea. Siempre ando ahí abajo. Aquí está bien planito. Mira. Todo lo que le escarbó la marea este. Está alta. Y brava. Mira en la cabeza. Ahí salió. Mira, 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 mira. Mira nomás que grandota está. Qué chido, eh. Hay muchísima actividad. Pero creo que van a ser las lisas de siempre. Que nomás andan ahí jugueteando. Estas con un tarrayazo. Te sales bien, pero bien cuajado, elisa. Bueno, mis brothers. Por fin agarré una capturilla. No sé qué sea. A lo mejor es un torito por como se viene jalando. Pero está chiquito. ¿A poco agarré una lisa con... Ah, no, es un... Este es un ladyfish. Con razón, con razón. Le hacía y le hacía al canijo. Vamos bien. Está buen héroe. Uy, uy, uy. Bueno, se metió el anzuelo muy adentro. Dejen, agarro la pinza para sacárselo. Allá va la tortuga. Lleberado. Uy, uy. Acá ando cayendo. Pues ahí vas. Bueno, mis brothers. Creo que es captura, eh. No estoy... Ay, se soltó. Bueno, segunda captura. Parece un torito. Espera, vamos a ver qué es. Es un parguito, eh. Un parguito a la santa. Tranquilo, tranquilo. Vamos, qué chido pargis. Déjalo, Olivero. Ven, un parguito a la santa. Miren qué chidillo. Cálmate, camión. Cálmate, camión. Ya te vas, ya te vas. Añe, añe, pues. Lo agarré por allá, el canijo. Bueno, dos capturas, dos especies diferentes en esta jornadita despertina. Vamos a ver si se viene uno al tiro. Si se vino al tiro. Estábamos a ir para allá a ver si agarramos una barracudilla. Bueno, primero hay que calarle aquí a los parguitos. Con esta postal me despido. Ahí vieron, dos capturitas, dos especies diferentes. Y pues este videíto, yo creo que se va a ir a capturas únicas. Y pues ahí los veo en el próximo spot. Gracias. Gracias.